Enrique Este es nuestro primer día en la bicicleta Que si, Enrique De hecho aprendimos a montar bici No tuvimos que venir a Lituania No aprendimos a montar bici Bueno y estamos super felices De que vamos a montar Este es mi pedazo de bicicleta Estamos tan felices Que vamos a ir en bicicleta Muy contentos Que damos una subvención De que venga Lituania Bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black I say white You say bike I say bike You say shark I say him and George Was never my scene And I don't like Star Wars I say Rolls I say Royce You say God Give me a choice I say Christ I don't believe in Peter By and Frankenstein Or Superman All I want to do is Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bike Ah, por supuesto Se me olvidaba decir Que mi bicicleta se llama Stone Machine Stone Machine Stone Machine Stone Machine Stone Machine Bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle Bicycle races are coming your way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Vamos a ver que esas bicicletas van a estar ahí, pero luego en el siguiente pertrauca seguramente no. Voy a hacer un vídeo también cuando entremos por ahí, con todos los críos diciéndonos hola, hola, va a estar bonísimo. ¿Tú estás con la llave esa? Ah, y la llave del búnker, ¿qué es? ¿Pero las tienes tú, no? Sí, sí. Nuestro lugar de trabajo, Enrique. Nuestro amado y deseado. Como el Mesías y menos a él. Pues claro. Perdón. No a él. Vamos a hacer. Baja, va a empezar. Tampoco en el piso. No, no.